Estoy pensando y no comprendo el porqué, ni el porqué de mi vida, ni el porqué de mi ser, ¿sí? Me quiero morir si solo somos aire, perfumes, bajeros y al final solo aire Nadie conmigo yo ya sentía el odio, también derrubo mis cerebros, lleno de combro, más sobre el mundo Hoy es un todoterreno, pero mi chibichi, bajero, nadie como yo porque dos son multitud Solo cabrearía un miel y sentar hasta uno, si ya estoy muerto, coño, ¿no me ves? Copio la rima del cuaderno de Lucifer, quiero vivir con fe, quiero morir con fe Tengo fe, tu fiesta, mi champán parando en el medio, paso de tu paz y de tu sol a ti Quiero ser inmortal, para luego morir, de que sigue la vida, si no vuelvo a volar La misma herida, si pico verde, vuelve, no quiera por el vino, vuelve Pasan los años y no quiero perderte, de que sigue la vida, si no vuelvo a volar Lágrimas heridas, mi trigo verde, vuelve, oscura morondrina, vuelve Sigo en el mismo sitio, pasan los años, todos los tíos inscritos Indicios de canas, salidas en mi cara y tantas caídas que no me quiero levantar y el tiempo pasa Sigo en el banco del parque, niños son adultos y no tardan en ninguna parte, malditos pueblos Hay pocas esperanzas, la espalda partida, hay nada para cenar Y la crisis siempre golpea a los nemos, pasó con el bebé, el beso y el franquismo, insisto Y la historia se repite, los pobres, pobres y los ricos, la élite, llegó el lejite La venganza del obrero, y yo a mi espalda, y más pedo, pero solo puedo Cambiar todo el cambio, pero que se yo, si solamente soy aire De que sirve la vida, si no puedo volar, nadie más herida, cíntrico verde, vuelve Oscura morondrina, vuelve, pasan los años y no quiero perderte De que sirve la vida, si no puedo volar, nadie más herida, cíntrico verde, vuelve Oscura morondrina, vuelve, pasan los años y no quiero perderte Continuamos, quedan los platos